Música Damos inicio en este día al año 2021 Para nosotros que tenemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor de Dios Es tiempo de gracia para darnos cuenta una vez más de la presencia de Dios Que se empeña de continuo en santificar el tiempo de nuestra vida Con su amor providente siempre actuando en favor nuestro Hemos dejado atrás un año muy duro, muy difícil Y encaramos uno nuevo, insospechado, pero que queremos llenar de esperanza Sabemos que no caminamos solos Caminamos con Dios que es Emmanuel Dios con nosotros También con la Virgen Santísima Nuestra Madre La Inmaculada Concepción de María Este nacimiento de Jesús de la Virgen Es un misterio que llevamos celebrando ocho días Como si fuera uno solo Con júbilo, alabanza y fiesta en el Señor Hoy estamos pues celebrando la octava de la Navidad La liturgia nos muestra de nuevo este misterio de amor Para contemplarlo desde la Madre que lo ha hecho posible María Modelo de acogida de este acontecimiento de vida y salvación Iniciativa del Dios que nunca abandona la obra de sus manos Hoy celebramos también entonces el Día de la Madre de Dios Dios, nacido de mujer, para rescatarnos Piel con piel, carne de nuestra carne Para modelar de nuevo el barro amado salido de sus manos Desde Santa María, la Madre de Dios Contemplamos hoy el misterio central del nacimiento del Verbo En la humildad de nuestra carne Con el deseo de hacerlo nuestro como ella Con una admiración y una acogida tal Capaces de que igualmente tome cuerpo en nosotros Son las notas del verdadero creyente Admiración y acogida Son las notas de la fe que brilla singularmente En la que es Madre de Dios y Madre nuestra por extensión A la sombra de su maternidad De su tierna intercesión y cuidado Vivamos este nuevo año La belleza y la hermosura de esta maternidad divina de María Nos presenta de nuevo El corazón del Evangelio Dios es un misterio de amor Y bondad infinita No olvidemos también Que hoy es la jornada mundial de la paz Navidad es paz en la tierra En quienes Dios se complace Y como siempre El Papa nos ha enviado un mensaje En esta 54 jornada mundial de la paz Y este año el Papa la ha titulado Su carta, su mensaje La cultura del cuidado Como camino de paz Y él explica En su carta Que les invito a releerla Que Dios En primer lugar nos cuida Habla del cuidado De la cultura del cuidado Y Dios es el primero En cuidarnos Y Dios También Que creó la tierra Que nos creó a nosotros Nos pone A nosotros A cuidar la tierra Y aquí El Papa recuerda Su misma carta encíclica Laudato si Que esa cultura del cuidado Tiene un rumbo Humano No solamente La ecología Es cuidar de los árboles De los ríos De la naturaleza Sino que va unido Ese cuido De la naturaleza Con el cuido humano Con la fraternidad Con la justicia Con la fidelidad Porque el Papa En laudato si Une Habla de una Ecología integral Es decir El cuido de la naturaleza Va unido También Al cuido De la persona Humana No podemos decir Para ponerlo más Plásticamente Que quiero al perrito O al gatito Pero odio Al marido A la esposa O al suegro O al vecino El Papa El Papa Habla de una fraternidad De una ecología integral De cuidarnos Todos También Explica el Papa En su mensaje Que Jesús Cuida de nosotros Jesús Nos recuerda El Papa Que en los evangelios Vemos a Jesús Que cuida A los enfermos Que sana A los enfermos Que Saque el demonio De los Que están poseídos Por el espíritu Del mal Es como El pastor El buen pastor Que busca La oveja perdida La oveja herida La oveja descarriada El nos cuida Y sobre todo Nos cuida En la cruz En la cruz Él da la vida Por nosotros Y ahí Nos cuida Para que Obtengamos La redención La salvación La vida eterna Y después Pasa el Papa A explicar A los discípulos Nosotros Que nos cuidemos Y como Nos vamos a cuidar Y menciona el Papa Las obras de misericordia Que no seamos Insensibles Y sabemos Que las obras De misericordia Se dividen En obras Corporales Y obras Espirituales Las obras De misericordia Corporales Dar de comer Compartir el alimento No las vamos A explicar ahora Solo las recordamos Que en el año De la misericordia Que tuvimos Hace algunos Algunos años Trabajamos Meditamos Sobre las obras De misericordia Pero No sabemos Todos el catecismo Ahí los estudiamos Las obras de misericordia Corporales Y espirituales Y así Tenemos que cuidarnos Dice el Papa Viendo Quien tiene Hambre Quien tiene Necesidad Dar de beber Al sediento Dar posada Al peregrino Este tema De los migrantes Que tanto El Papa Está cercano Y debemos Estar cercanos Nosotros A los migrantes Vestir al desnudo Visitar al enfermo Visitar a los privados De libertad A los presos Enseñar al que no sabe Enterrar a los difuntos Dar buen consejo Corregir al que se equivoca Perdonar al que nos ofende Consolar al triste Orar por vivos Y difuntos Sufrir con paciencia Los defectos del prójimo Así nos cuidamos Dice el Papa Poniendo en práctica Las obras corporales Y las espirituales Como que nos pone el Papa Un programa Para este año Un programa De como cuidarnos Los unos a los otros Y termina el Papa Diciendo De que tenemos también El programa De la doctrina social De la iglesia La doctrina social De la iglesia Se centra En la dignidad De la persona humana En el bien En el bienestar De todos Y así debemos De cuidarnos Dice el Papa Aplicando La doctrina social De la iglesia Este principio Que es Respetar Y cuidar La dignidad De cada persona No podemos No podemos Conseguir la paz Si no Si descuidamos La dignidad De la persona Humana Si no cuidamos La dignidad De la persona Humana Nadie puede decir Yo tengo Voy a hacer Voy a hacer prevalecer Mis derechos Mis derechos Pisoteando los derechos Del otro No se puede Así no se puede Conseguir la paz Por eso Este tema Del Papa Es tan Interés Importante El cuidado La cultura Del cuidado Como camino De paz Porque si no Cuidamos La naturaleza No cuidamos La fraternidad La justicia La fidelidad La dignidad De la persona Humana No cuidamos A los hambrientos Somos insensibles Al agua A todas las obras De misericordia No puede haber paz Es un El cuidado Es un camino La cultura Del cuidado Es un camino De paz Como camino De paz Y como se logra Esta educación Para el cuidado Para la cultura Del cuidado Dice el Papa Dos cosas Interesantísimas Dice que la educación Para el cuidado Para la cultura Del cuidado Nace en primer lugar En la familia Nace en la familia Ahí nace También es apoyado Por la escuela Pero como un apoyo Por la universidad Por eso La familia Que es donde nace La educación Para el cuidado Para la cultura Del cuidado Debe trabajar La familia Y debe estar atenta Por eso Los padres Deben ser cuidadosos En elegir La escuela Y la universidad Para sus hijos Porque Además de la familia Que es la primera Donde nace La educación Para la cultura Del cuidado La escuela Es un apoyo La universidad También Y también Juega un papel Importante Los líderes Políticos Religiosos Un papel importante En esta cultura Del cuidado Eso es pues Los puntos Yo los invito A que la leamos Esos son los puntos Del mensaje Del Papa Para que Los Reflexionemos Los meditemos Y trabajemos En esta cultura Del cuidado Como camino De paz Continuamos Nuestra celebración Hacemos juntos La profesión De fe Nos ponemos De pie